Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. No es que las etapas tengan sentencia, pero la lógica dictaba que la etapa más larga de la Vuelta a Cataluña era la última oportunidad para los sprinters. Pero en el ambiente flotaba la posibilidad de que los sprints intermedios del día, dentro de los últimos 30 kilómetros, pudieran tener injerencia en la clasificación general. Con un empate virtual entre Nairo Quintana y Joao Almeida, ambas escuadras tenían seguramente una labor estratégica y de fuerza. El líder del Arkea Samsic, sin embargo, trató de disfrutar al máximo el día con el jersey de líder. Decenas de niños lo vitorearon y lo hicieron feliz en los momentos previos a la salida. Pero la batalla de nervios estaba por empezar. Bueno, intentamos de todo. Nos tocó en la posición de guerrilleros ahora, a la guerra a todos y también lo intentaremos. Lo conseguido ha sido un logro. No nos conformamos porque lo vamos a defender con valor y costará de todas maneras quitarme de aquí porque tengo buena sensación. Otro equipo que requería de una estrategia especial para consentir a su hombre podio y a su sprinter era el Borahans Groha. El estonio Martin Lass no había podido estar entre los 10 mejores en los primeros días de embalaje, pero el equipo tenía que hacer un fino balance para continuar protegiendo la posición de Sergio Higuita. Bueno, vamos a ver qué plantean los otros equipos, cómo se va dando la carrera. Trataremos de estar siempre con las marcas y nada, correr inteligente y tener mucha paciencia porque va a ser un día complicado, especialmente al final. Vamos a ver cómo se va la carrera y nada, disfrutar de esta carrera que está dando bien. Un equipo que arrancaría con solo cuatro corredores fue Linios Grenadiers luego de la baja de Pavel Sivakov en la jornada previa. Richard Carapaz pondría de todas formas mucha intención al cierre del día para que el equipo no pasara de largo la jornada. Con los trenes afectados por las bajas, el Bike Exchange parecía tener aún la ventaja con Caden Groves, probado embalador y ya ganador de etapa. El Bahrein Victorious también apostaba con todo su equipo para que Phil Bauhaus fuera quien le pusiera resistencia al australiano con quien perdió en la etapa dos. El UAE tenía en mente solo la camiseta de la general y salieron apostando a que Sebastián Molano pudiera ayudar a trabajar en el control a favor de Joao Almeida. El Sprinter colombiano, de cualquier manera, no terminaría la jornada luego de dos días duros de montaña y con el cierre de la primera parte de su temporada. La etapa se leó con calma, mucha calma. El ritmo de carrera solo se apretó en los últimos 30 kilómetros, cuando la fuga del día con tres integrantes sacó del medio el primero de los sprints intermedios bonificables. Pero fue el segundo, con menos de 17 kilómetros, el que causó movimiento de posición. El 1X con Tobias Johanesen se lanzó por los tres segundos de primer lugar en el paso por Panta de Foix, pero no mejoró su séptima posición en la general. Atrás, Rubí Costa bloqueaba dos segundos, dejando a Joao y a Nairo disputar un solo segundo. Con la incertidumbre, aún por confirmar de quién había sido el ganador del duelo y la camiseta de honor, un pelotón ansioso comenzó a hacer ataques en los últimos 10 kilómetros, siempre todos con ese susto de no quedar cortados. Al final, los sprinters hicieron su último esfuerzo y definieron en la línea. El británico Ethan Vernon estrenó su palmarés profesional con una victoria World Tour por delante de Phil Bauhaus del Bahrain Victorious y Dorian Godón del AG2R Citroën. El Arkea Samsic no se conformó con los resultados provisionales y decidieron pedir una revisión con los comisarios de carrera. Nairo esperó detrás del podio, donde Almeida también lo hacía. Emanuel Hubert, gerente del equipo, e Ivonne Ledenois, director deportivo, salieron de la revisión del video con caras largas, porque el cruce favoreció al portugués. Nairo, que ha visto de todo en más de una década como profesional, tomó con filosofía el resultado. No es sprinter, pero intentó convertirse en uno. Bueno, sabemos que no jugamos todo y hemos llegado a este sprint intermedio. A mi parecer, pasé primero que él y, bueno, están verificando los jueces. Y parecen tonterías, pero son importantes. Y, bueno, quedan dos días muy difíciles de vuelta y tenemos que, cuanto más podamos coger, pues mejor. Y hemos sido muy valientes para estar donde estamos y eso es lo que nos llamamos el orgullo, ¿no? ¡Nairo! 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 Que no han podido ganar en esta vuelta a Cataluña, pero que estaban intentando por lo menos sacar algo lógico como fue la llegada al sprint. Lo que no ha sido, por supuesto, nada agradable ha sido la noticia de que Nairo Quintana ha perdido por solamente un segundo de bonificación el liderato. Ya escuchamos a Nairo, estas son cosas del ciclismo, pero hay tiempo para la revancha. Y en esta jornada de sábado tendremos lluvia, además, adornando el recorrido de una jornada que tiene, pues, algunos premios de montaña importantes, sobre todo uno a 28 kilómetros de la meta. Serán 167,6 kilómetros con un recorrido que llega y sale de la costa, del mar Mediterráneo, y donde podría presentarse quizás otra vez algo tan movido como lo que se ha vivido en esta ocasión. Aquí los tendremos al tanto en este su canal de ciclismo.